Se aproxima la recta de eliminación directa del torneo Copa Libertadores Barranca Bermeja 2023, donde ocho equipos se disputarán la clasificación a la semifinal. Bueno, estamos ya prácticamente en la recta de eliminación directa, donde quedaron de los tres equipos participantes quedaron ya ocho, donde están prácticamente ya definidos los ocho equipos para jugar la ronda de eliminación directa, donde se va a jugar ida y vuelta, clasificaría el equipo que más puntos sume y más goles. De pronto, si quedan puntos empatados, se mira la diferencia de goles. La verdad que en ese momento los equipos, prácticamente los ocho clasificados, todos están parejos. Sí, favoritos, hay como dos o tres equipos favoritos, pero sabemos que en esta ronda hay equipos que llegan favoritos y pueden estar quedando eliminados, como aquellos que están supuestamente flojos pueden quedar eliminados, como puede ser al contrario. Este viernes se jugarán algunos partidos que están programados y se espera que esta fase de eliminación finalice la próxima semana. Son unos encuentros ya listos, se va a jugar la primera fase esta semana y la próxima semana se jugará ya la segunda fase para ya entrar en la recta final, semifinal y la gran final. Hasta el momento hay tres equipos favoritos por su buen desempeño, pero nada está escrito y a lo largo de este torneo las cosas pueden cambiar. El primero en la tabla está el equipo de Liverpool de Uruguay, es un equipo que es reconocido aquí en la ciudad, juegan mucho en lo que es el tema de microfútbol, son jugadores que tienen buen rendimiento, un buen equipo. Y está el segundo equipo que es el equipo de Yondó, independiente del Valle, este equipo siempre ha jugado finales aquí en Barranca, han participado ya en tres campeonatos y siempre se meten a la gran final. Y otro equipo a resaltar, el Atlético Nacional, es un equipo que también tiene buenas figuras, buenos muchachos y la verdad que va a ser un torneo muy parejo. La verdad que estos equipos que se van a enfrentar van a jugar un duelo de tú a tú, esperamos de que gane el mejor y que hagan bien las cosas. La invitación es para toda la comunidad barranqueña, amante de este deporte, para que asista y disfrute de estos encuentros deportivos. Pues sí, estamos invitando a la gente que le gusta el buen fútbol, ver esta clase de espectáculo, esta clase de torneo, es un torneo muy diferente, donde vamos a entregar una Copa Libertadores alusiva a la Copa Original Libertadores, donde realmente es muy emocionante y prácticamente invitar a los que vayan a la cancha sintética a ver estos partidos el día jueves y el día viernes. Este tipo de eventos incentiva a la comunidad barranqueña a unirse en pro del deporte y la recreación.